Sube la música sin miedo Hasta que la bocina coja fuego Que el favorito va a llegar a lo que yo quiero No se pone la música Que a la cantata le gusta No que en la calle se escuche Tú no rompes la bocina, dale, pepe se va No se pone la música Que a la cantata le gusta No que en la calle se escuche No rompes la bocina, dale, pepe se va Empezó la movie cuando suena el bella